La tarde continuará templada cálida en el sur, calurosa en el norte, con cielo ligeramente nublado. El sábado tendremos un comienzo de jornada fresco, evolucionando a caluroso en la tarde con nubosidad dispersa. El domingo no hay mayores variantes, seguimos con altas temperaturas y buena presencia de sol. En capital y área metropolitana, la tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado. En los próximos días estará fresco en la mañana, evolucionando a templado a cálido en la tarde con nubosidad variable.